¡Mi Matamoros! ¡Eso! Y ya está listo, Salserín con mucho swing en... ¡Ey! 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 ¡No se viene! ¡Y se viene! Y con ustedes, el equipo rojo, representando a Salserín con mucho swing en combate, Salserín! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Te tengo presente Del Sol al Sol Estás en mi mente Y en mi corazón Del Sol al Sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde ti que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que no saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la niña que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor para ti De sol a sol tú eres para mí De sol a sol yo soy para ti Yo soy la luz de la luna Cuando a la luna llega mi sender y mi existir De sol a sol yo soy para ti De sol a sol yo tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol yo tengo presente Y en toda la hora me enamoro más de ti De sol a sol yo tengo presente Me he dado loco crazy por ti De sol a sol yo tengo presente Y de querido te quiero para mí Con salserín, con jolulín Me he enamorado de repente Después de siempre Tут que des Mirada Nick? En la hora me enamorado de repente Y lo abandono menos Me he enamorado de repente Veo una est Rover Y bert save Tô ella Y at화 La vida sonrió a través de tu mirada Que inesperadamente era posible Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida El camino está abierto entre tú y yo Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvanecí en mis manos el latido de tu amor Un contacto inesperado que borró de mi pasado Se me pierden porque hoy no perdonan nuestra unión No perdonen nuestra unión No perdonan No perdonen nuestra unión No perdonan Muy bien, señores Oigan, oigan, por favor Por el amor de Dios Los besos Increíble, de verdad Oigan, te quiero... Sí, la verdad es que sí Está complicada la situación A ver Ivanova, venga, por favor Ivanova sí que ha sido fea de hombre, hermana Qué horror Ivanova, de hombre Ojo, por favor Y con ese pelo peor Estoy orgullosa de ser mujer La única que se ve bien de hombre es Liz De ahí... Mírala Mírala A ver, venga, venga